Chere compa Rula Chere compa David Chere compa El Sol Por las calles de Tijuana por ahí me han de mirar Pasándola relajado con un toque de aguas Me puse con el viaje pa' no ponerme a pensar Que se jale sus daños pa' y quieran empezar Me presento, soy el Rula, es por si no me han de tratar Pénganse las guitarritas pa' ponerme a preguntar Las botellas de bocanas nunca deben de faltar Por mi hijo el paquito de siempre debe estar La envidia anda más fuerte cuando ya se gana También los falsos amigos no tardan en significar Hasta tu propia familia de ti se empieza a burlar Pero ven que vas pa' arriba y te empiezas a gustar ¡Ven! 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 Con mis hijos y mi esposa siempre me han de mirar Disfrutando de la vida de esos lujos y demás Luchándole en el de morro para mis sueños tocan Los consejos de mis padres juntan a tu vida Esos amigos doble cara no me vuelvan a buscar Y ahora tengo y empecé de irse y puedo confiar No quiero que se me arrimen y me vuelvan a llamar Y cuando paró me ocupaba y me volvaba a mirar ¡Ven! 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 ¡Ven!